Una madre vive un verdadero drama porque no cuenta con recursos económicos para poder mantener a su hija con discapacidad intelectual y a su sobrino menor de edad. Muchas veces inclusive ha tenido que salir a pedir caridad para poder llevarles un bocado de comida, por lo que solicita ayuda. Veamos esta historia. Julia Montialegre vela por su hija de 38 años de edad, quien tiene el 79% de discapacidad intelectual. Depende todo el tiempo de su madre. No se ayuda en nada, yo tengo que hacerle todo. No toma interés por aprender. No sé si será por su discapacidad o qué será. Pero entre más días, en vez de seguir para adelante, la veo para atrás. Y eso me preocupa mucho como madre. Porque el día que yo cierre los ojos, ¿cómo será de su vida? ¿Quién la va a ayudar? ¿Quién va a ver por ella? También está a cargo de su sobrino de 8 años desde el momento en que nació. La mamá es discapacitada y no tiene quien lo atienda, quien vea por él. Mire como le mando a la escuela con la mochila rota, que ya no tengo cómo comprarle ya. Con los zapatos todos rotos. Y me da pena de ver que no tengo cómo comprarle un par de zapatos míos. Esa es su mayor preocupación, que no cuenta con recursos económicos para poder mantenerlos. Dice que muchas veces no tienen ni siquiera para comer. Este es el almuerzo que le voy a dar a mis hijos. Una colada y un pancito. Estoy preocupada porque tengo dos personas y no tengo para darles de comer. No tengo trabajo. Por mi edad no me dan trabajo. Tengo 58 años y nadie me quiere dar trabajo por mi edad. Como usted ve, yo no tengo ningún fuego de mueble. Vea, una refrigeradora que no me vale. No vale para nada. Está dañada. No hay ni alimento. No hay nada. Por eso pide ayuda. Que me ayuden para un negocio, para poder vender un almuerzo. El dueño de casa me ha dado ocho días que le desocupe esta casa. Que le desocupe porque ya viví gratis dos meses y ya no puedo más. Ya no me quiere dar más. Tengo que ir a pedir caridad. ¿Para qué? Para poderle dar de comer a mis hijos. De casa en casa voy pidiendo caridad. Y ahí me regalan un litro de leche. Me regalan cualquier cosa. Si usted desea colaborar puede comunicarse al 0999-545490 con Julia Montealegre. Estoy sufriendo porque no sé qué hacer. Me siento desesperada como madre. Informó Roselena Vazconés.